Al ser un virus más contagioso, con una afectación más de la vía respiratoria alta, pues daría la impresión de que el virus está volviéndose más un virus catarral, como ocurre con muchos de los virus que padecemos durante el invierno, y esto lo que provocaría, el virus no va a desaparecer, esto creo que es un concepto que tiene que entender la gente, el virus no desaparece, el virus se mantiene, pero ya no en una tasa de infección tan alta como lo que hemos tenido, y con épocas en donde probablemente en el invierno, así como tenemos más influenza, pues tendremos más COVID, pero no en las condiciones tan graves que hemos tenido. Eso es lo que parece estar pasando, pero pues solamente el tiempo nos va a dar eso, ¿por qué? Porque el virus nos ha cambiado la información constantemente, nunca pensamos que la pandemia iba a durar dos años, y pues está durando dos años, y nunca pensamos que iba a haber tantas variantes, que se iban a necesitar tantos cambios, y pues tenemos que ir día a día, hay que vivir el día, y hoy México se encuentra en este tsunami de Omicron al que hay que cuidarse.